El fallo de la 32ª edición del Premio Literario Felipe Trigo Infantil y Juvenil es una de las actividades destacadas dentro de la programación de Ocio y Cultura de este mes de mayo. Un fallo que tendrá lugar este viernes 6 de mayo a las 11 de la mañana en el Teatro Las Vegas. Así lo ha dicho la concejala de Cultura Mónica Calurano. No faltan entre las actividades programadas para este mes exposiciones de cine, conferencias o el Jueves Literario que comenzaba el pasado jueves 6 de mayo a las 8 y media con la presentación del libro El Tiempo Fuera de los Números de Sofía Sánchez Adaliz. A las 11 de la mañana en el Teatro Las Vegas tendrá lugar el fallo de la 32ª edición del Premio Literario Felipe Trigo Infantil y Juvenil. Un premio que está organizado con motivo del Premio Felipe Trigo Literario Felipe Trigo Infantil y Juvenil. Como he dicho anteriormente, este premio, al igual que este acto, está organizado por su concejalía con el objeto fundamental de difundir y fomentar entre los niños y jóvenes de toda Extremadura la creatividad literaria y la figura de nuestro escritor más universal Felipe Trigo. A esta edición han concurrido un total de 410 obras llegadas de diversas localidades de toda Extremadura. Por poner un ejemplo, desde Oliva de la Frontera, Montijo, Trujillo, Villanueva de la Vera y que abarca desde primero de educación primaria la ESO y bachillerato. Recordar que estos premios tienen, además de una dotación económica, una dotación en libros y desde la concejalía del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena queremos agradecer a los docentes su implicación y dedicación, a los alumnos su participación y a la comisión lectora su trabajo. Este acto, como viene siendo habitual, culminará con una obra de teatro titulada Pinocho por parte de la compañía extremeña Pazpi Danza. En relación a exposiciones, este mes de mayo, desde los días 9 a 31, vamos a poder disfrutar de dos exposiciones. Por un lado, en la Casa de la Cultura, una exposición de Miguel Hernández para la Libertad en colaboración con la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura y que esta exposición hace un recorrido por la vida de este poeta que luchó a través de la palabra por la libertad. En el espacio cultural Rufino Mendoza, desde mañana, viernes y hasta final de mes, contaremos con una exposición titulada La Huella del Rostro, de Sofía Sánchez Adalí. Para amenizar el fin de semana, contamos con dos espectáculos que están siendo reconocidos a nivel nacional. El viernes, mañana, día 6, en el Teatro Las Vegas, a las 9 de la noche, el mago y mentalista Tony Bray. Tony Bray es uno de los mejores y más afamados magos de la mente de nuestro país. Y el sábado, a las 8, también en el Teatro Las Vegas, La Chirigota del Celu. La Chirigota del Celu presenta, si me pongo pesado, me lo dice, La Chirigota del Celu han sido ganadores del concurso de agrupaciones carnavalescas de Cádiz. El día 11, a las 8 de la tarde, en el Instituto Puerta Serena y en colaboración con la Universidad de Mayores y la Concejalía de Cultura, presentamos una conferencia a cargo de la historiadora villanovense Jessica Carmona, que además presentará su trabajo extremeños condenados a galera, delito y represión en los tiempos de Felipe II. Y como viene siendo habitual en este segundo mes, dentro del intercambio cultural entre el Ayuntamiento de Villanueva y el Ayuntamiento de Don Benito, en este mes de mayo vamos a contar con un concierto de saxo y piano dirigido por los profesores del Conservatorio Municipal de Música de Don Benito. Esto será el viernes día 13, a las 9 en el Teatro Las Vegas. Apuntar que la programación cuenta con proyecciones de cine clásico, que continúan este mes los días 12 y 26 en la Casa de la Cultura, a las 9 de la noche, y que la cartelera de actualidad en el Cine Teatro Las Vegas, con títulos como El Toro, El Libro de la Selva o Angry Bear, la película. Esperamos que esta programación sea del agrado de todos los villanovenses y podamos disfrutarla todos juntos.